Yo no las fronteras, como las extraño, no las he visto desde hace cuanto, ya como dos años Andando millo paseando por las fronteras del norte, ay que cosa tan hermosa De Tijuana a Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez, Laredo, de Laredo a Matamoros Si, no olvide la Reynosa Una muchacha en el puente y blanca flor de primavera, me miraba, me miraba Le pedí y me resolviera, si acaso yo le gustaba, pero ella quería otra cosa, le voy a ayudar en la pasada Estaba yo en la línea esperando pasar pa' acá, vi una muchacha que me miraba y me miraba Se me acercó y me dice, me da righty mijo, sube así, como no, yo la llevo pa'l otro lado Llegamos con el emigrante y me dijo sus papeles, aquí están señor, como no, ahí están mis papeles La señora, pues yo le dije, dáselos, resulta que no traía El emigrante pensó que era coyote y me bajó de la troca, me quitó todo lo que traía Me metieron a la cárcel seis meses y me suspendieron la licencia Antes iba al otro lado, escondido de la gente, pues pasaba de mojao Ahora tengo mis papeles, ya ando dentro de la ley Tomo whisky o la tequila, hasta enfrente del highway Nomás lo ven a uno con cara de latino y luego, luego llega Hey, you got it papers? Yes, of course I got it my papers, capte me Look it, look it, this is me, my green card, this is me, look at me, I'm cute, look it, look it ¿En qué trabajar? ¿Cómo que qué trabajo? I'm working in the piscas right now ¿Qué es ser piscas? ¿No sabes qué es piscas? Oh my god Piscas es la fruta que te tragas, esa que vas a la marqueta y la compras muy a gusto Esa viene de nosotros, los mexicanos que trabajamos en los files, capte me Calmado amigo, tú ser violento ¿Cómo que violento? I am a good citizen Look my son in the army right now I have good credit to my TV, capte me I pay taxes I am a good citizen Yo les digo a mis amigos cuando vayan a las piscas no se dejen engañar Con los güeros gan y lana pero no la han de gastar Vengan así pa' la frontera donde se iban a gozar ¡Claro! 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 ¡Claro!